Por acuerdo de la Mesa de Seguridad de la Región 11 Metropolitana, se inició este martes los recorridos preventivos para la reducción de riesgos de incendios urbanos y forestales en Tuxtla Gutiérrez, con la participación de diversas dependencias involucradas de los tres niveles de gobierno, grupos voluntarios y bomberos de Tuxtla Gutiérrez. Elizabeth Hernández Borges, que es la titular de Protección Civil Municipal, detalló que estos operativos interinstitucionales estarán realizándose todos los días, de lunes a domingo, teniendo como meta tres acciones principales. La primera es exhortar a la limpieza de los predios baldíos y el perifoneo, con las medidas preventivas para reducir riesgos de incendio. La segunda, detectar columnas de humo para poder atender de manera rápida a estos incendios. Y la última acción es aplicar en caso necesario acciones jurídicas por parte del personal de Medio Ambiente, es decir, lo van a multar mediante levantamiento de actas o detención de personas que sorprendan en flagrancia con el apoyo de la policía. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.